Venga, adelante, por favor. Pablo, ¿para qué has venido la última semana? ¿Y si estoy a Felipe y te has una semana de entrenamientos no duros? Sí, bueno, ya desde el domingo han podido entrenar todos. El domingo fue un poco todavía un poco entrando a los grupos, pero luego toda la semana bien, no hemos tenido nada de lesiones, creo que nos venía bien recuperar un poco aire en cuanto a poder trabajar, entrenar, descansar, y sabemos un poco de la vorágine de partidos que hemos tenido, pero bueno, que más o menos no te permite entrenar y hacer más cosas. Creo que ha venido muy bien la semana, hemos trabajado bien y volvimos hasta Navidad a volver a poner un calendario muy exigente, y empezamos a comprar un equipo. Pablo, ¿para jugar? ¿Y para jugar? ¿Cuánto? ¿Lo vas a meter poco a poco? ¿Puede estar como antes del marrón? Eso es que está perfecto. Bueno, va a viajar, va a volar, hombre, si no pasa nada de aquí a mañana, va a jugar, y es lo que tiene que ir en el salto. Entonces, el domingo es una vez que Pablo tenga que jugar. Obviamente lleva dos o tres semanas sin jugar, pero se ha entrenado muy bien, y no tiene que ir a pensar en lo que protege el mundo. Así que ya hace falta que juegue 40 o juegue 40. No, juegue 40. Puz no viaja, más poco a poco, porque parece muy diferente, pero en principio se quedan Puz, Melvin y Santi que no viajan. Viajamos con Puz 13. Sí, bueno, yo creo que es un equipo de mucho talento, ¿no? Creo que... Con Atelar, Kimbergoire, Anderson, Simón, Hecho, Pai, y Misic. Por supuesto, con un equipo de valente, con mucha capacidad de canasta, con mucha violencia exterior, con dos cuadros muy abiertos, con un Moerman, que es un campo que rebotean, con un campo y luego dos cincos, con diferentes registros, dando más defensivo, más de rol, y Flys anotando muchos puntos, sacando ventaja, con un jugador que tiene buena mano, por lo cual, bueno, yo creo que es un equipo que ha hecho un nuevo coaster, y que... pues ha empezado la cosa muy bien, con buenos resultados. Bueno, yo entiendo que a los jugadores les gusta jugar, pero, como entrenador, creo que también es muy importante jugar. Si solamente juegas, bueno, vas perdiendo aspectos que necesitas refrescar entrenando, aunque entiendo que para los jugadores muchas veces lo que quieres es competirte. Yo creo que el partido no lleno de los entrenamientos, nos ha valido para trabajar cosas que no hemos podido trabajar en tantos partidos. y en poco entiendo lo que quiere decir Felipe, pero yo creo que también él entiende que son momentos para trabajar y para mejorar, y para mantener los aspectos puramente físicos, ya que... que ha venido muy bien, en los entrenamientos, en los entrenamientos, en los entrenamientos, de realmente mejorar cosas... Bueno, yo creo que siempre que pierdes, estás pensando en que venga cuando antes el próximo partido, es que es normal, pero también creo que hay que analizar, no solamente porque ganas y porque pierdes, sino porque si estás haciendo peor. Creo que para eso lo bueno es poder tener que integrar, para estar juntos, para trabajar, para entrenar y para mejorar esos aspectos. ¿Eso significa que vamos a ganar mañana? Pues ojalá. Pero, son partidos de lo que el equipo pueda. Lo que aspiro es que nosotros estemos mejor que lo que hemos estado en los últimos partidos, y que... Bueno, yo creo que Fabián y Rudi lo han llevado bien, muchas veces juntos, que se descarguen de uno al otro. Yo creo que Clemen nos ha cumplido, una posición difícil para él, pero, algo que hemos tenido trabajando con la mejora, y que tenemos que... que aceptar y mejorar, pero creo que, no es que hay problemas, problemas defensivos que ofensivos, algo normal, y algo que tiene que mejorar, entre las dos grandes bases, que son parte de Sergi, con Melvin, pero, entonces, le pido a los minutos en la temporada es diferente también de nosotros dos, ¿no? No tengo la sensación de que, de que Rudi y Fabián tienen que ser una solución, puede ser una opción, ¿no digo que sea una solución? Pienso mucho más soluciones, pienso más en lo que podemos hacer conmigo. Bueno, yo creo que habla muy bien en general del baloncesto español, del ser competitivo. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando veo a nuestros equipos en los partidos de verano, en los sub-20, en los sub-18, de esos dos equipos y antes del partido del equipo A. Este no lo vamos a ganar y acabamos siempre ganando. Yo creo que se habla muy bien del jugador español, de lo competitivo que es. Es verdad que han faltado jugadores muy importantes, pero el equipo se ha mostrado muy competitivo durante toda la fase y yo creo que es un gran éxito poder clasificarnos para el Mundial, como digamos, con la solvencia que hemos hecho, con el trabajo de la federación, de los entrenadores y de los jugadores, y al final, pues, por supuesto, gracias. Vale. Muchas gracias.